Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que estoy de formando Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Thomas Gamer Y vamos a jugar a Mario Kart Super Circuit Continuando nuestra nueva serie Digo nuestra porque vosotros participáis Tanto en el canal como yo Que se trata de Combatiendo el hype por Mario Kart 8, ya sabéis Vamos a jugar en 150 Porque me veo inspiradísimo, soy más malo que las tinieblas Pero es que me importa un carajo No, 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 no me quiero coger a Peach Me voy a coger a Yoshi Y un momentito Voy a subir un poquitín, un poquitín de nada Que no se note mucho el emulador Para que tenga un pelín más de volumen Bueno, si no habéis visto Los dos primeros capítulos Este es el tercero Ya sabéis que si llegamos a 300 likes Mañana subo la siguiente parte Y si no, pues la subiré más tarde Vamos a hacer la primera copa de cada Mario Kart De todos los que han salido hasta la fecha Para combatir el hype que tenemos Y el mono que tenemos de Mario Kart 8 Y aquí está el tercer capítulo Mario Kart Super Circuit Mare Derrapando ya desde el principio Bueno, me voy a colar por aquí En este barrio mando yo Dejadme pasar Toma Lo pongo en 150 porque ayer jugué en Mario Kart 64 en 150 Y vi que os gustó Y bueno ¡Hostia! ¿Qué ha pasado Bowser? Tío, estás muy gordo Has provocado la muerte de los dos Toma, jorobate Flanders ¡Eh! ¿Qué te ha parecido esta, eh? Vamos, sextos No está nada mal Para unos principiantes Pero... Yo tendría que ir... Décimo primero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Y aquí está Toa del Verti, giroso ¡Mira, mira, estrella! araus ¿Nos hemos puesto terceros ya? Y a ver qué nos depara este objeto ¿Será la victoria o la derrota? La verdad es que Si tomamos este atajo y lo hacemos así ¡Vale! Ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien ¡Y estrella! ¡Noooo ¡Maldito Peach! Bueno, no siempre se puede ganar, ¿no? Aquí hemos quedado segundos Lo dicho, si eres nuevo en esta serie Tienes que saber que estoy grabando las primeras copas de absolutamente todos los Mario Karts Y disfrutando una barbaridad porque son juegos apasionantes Si no los has jugado a todos, no puedes perder la ocasión de jugar esto En este caso es Mario Kart Super Circuit, era de Game Boy Advance Y bueno, lo sigue siendo Yo lo sigo teniendo en cartucho Y de vez en cuando le pego a uno unos vicios Lo que pasa que, claro, la Game Boy Advance pues no tiene una salida HDMI, ni mucho menos Y no puedo capturarla a placer Entonces me toca jugar aquí en PC, en emulador El que se lo pregunte, estoy utilizando el emulador, el Visual Boy Advance El emulador de toda la vida, vamos Y la ROM creo que me la descargué desde coolrom.com Por si tenéis ganitas de jugarlo No os voy a privar yo de que os juguéis Gratuitamente Pero si preguntan, yo no he sido Y el juego es completamente comprada la versión de PC Guiño, guiño Si no existe, ¿cómo quiere que la compre? ¡Socorro! ¡Un fantasma nos está pegando! ¡Nos roba el objeto! ¡Pues toma! ¿Qué te ha parecido, eh? ¡Fantasma melancólico! ¡Venga, eh! ¿Quién es el rey de Roma? Empezamos la tercera vuelta Hay que tener cuidado Este contador que escuchamos Pip, 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 ¿sabéis qué significa? Que tenemos pocas monedas Y en el caso de que con pocas monedas te choques contra algo La vas a pagar muy cara Vamos, que te vas al traste Vale Ahora que hemos recogido dos moneditas más Si os fijáis Ya no existe el pip, 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 pip Toma, para atrás Que se lo coma quien quiera Y aquí está acabada la segunda carrera De esta pedazo de copa champiñón A ver cómo vamos en el ranking general Creo que nos hemos colocado primero Si no me equivoco Muy bien Riverside Park El próximo Mario Kart que grabaré En cuanto lleguemos a los 300 likes Si llegamos, pues lo grabaré mañana Va a ser el Mario Kart de Gamecube Mario Kart Double Dash ¡Yuhuu! ¡Uu! Están pasando cosas muy raras aquí Yo si no te salgas No te salgas, cabrón No me la líes No me la líes No me la líes Toma, pitch ¡Jejeje! ¡No! 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 ¡Estrella! ¡Adiós, Luigi! ¡Yo! Vamos, segundos No nos podemos permitir la derrota No, 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 no Toma Jorba de Flanders Jorba de Flanders Te la vas a comer Y ahora me adelanta Mario No, 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 no ¡Salto mortal! ¡Y una estrella! Venga, vámonos que nos vámonos Joder En estrella me ha adelantado pitch Para que veas que bien que he cogido esas curvas ¡Moritos! Cuidado con esta curva que es masiva Y ahora vino el santo ¡No! ¡Le hemos liado! Encima me he quedado loco ¡No! 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 Aún tenemos una vuelta para intentar remontar lo inremontable ¡Qué cabrones! Pues tomad el rayo ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Te aplaste cabrón! ¡Los azos y sisco! Encima no cojo ni objeto Pues nada, esto está sentenciado ya Visto para sentencia Hostia, maldito salto, ¿eh? Como me ha traicionado en un momento ¡Estrella! ¡Yo! ¡Octavo! ¡No! ¡Qué asquerosidad! Vamos a intentarlo otra vez Tenemos tres intentos Y como ya sabéis como dicen A la segunda va la vencida Y si no, pues... Pues a la tercera o a la cuarta ¡Vamos! ¡Salimos en turbo! Y activando las conchas mágicas Os las tenéis que comer, cabrones ¡Chu! Mucho cuidado Que estos están súper locos ¡Toma! ¡Va! ¡Menuda estafa! Bueno, una se la ha comido Mario Al menos, sin querer Pero... Le ha entrado hambrienta, hambrienta Y si esto lo haga rebotar aquí Me chocará Y me dará a mí mismo Ya verás tú ¡Uu! Con mucho cuidado Tenemos que hacer ese salto Porque es de lo más macabro Que han inventado nunca ¡A palmarla, melenudos! ¡Gem! ¡Que no! ¡Que esta carrera es mía! No sé qué pasa con los objetos En serio, me los roban Venid aquí Venid aquí Y ahora la curva de la muerte Entramos en la tercera y última vuelta Eso está muy interesante No olvidéis suscribiros a mi canal Para ver todos los gameplays de Mario Kart 8 De toda la historia del mundo Y además voy a hacer un reto Un vídeo de un reto De que si llegáramos antes de final de mes Antes de que salga Mario Kart 8 A los 30.000 suscriptores Haré un vídeo O sea, un directo cada noche De Mario Kart 8 ¡Muere! Este barrio mando yo, Mario En este barrio mando yo ¡No! ¡Maldito donkey! ¡Era mía! ¡Esta carrera era mía! Buah, esta segunda vuelta Como he recortado ahí Tres segundos, ¿no? Fáciles Bueno, 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 bueno No nos vamos a engañar Muy mal lo tendríamos que hacer En esta cuarta Para perder Castillo de Bowser 1 Uy, uy, uy Ahí sus playgross, ¿eh? Salimos en turbo Cuidado Cuidado Joder ¿Pero qué es todo esto? Bueno, le hemos dejado al sin concha Pero ha merecido la pena Si no, ahora Al adelantarle Nos lo habría lanzado Joder, ya lo hemos liado otra vez Y nos ha vuelto a pillar Es que aquí en cuanto te choques una vez Y la líes Se acabó lo que se daba Estos no perdonan Estamos en 150, amigos Mira, mira como lleva el plátano Y en la retaguardia El cabrón Está esperando Para cagarlo Segundo No puedo quedar a segundo Si quedo segundo Creo que gana él, ¿eh? No, le Hombre, le saco bastantes puntos Pero Pero no sé cuántos tampoco, ¿eh? A ver Él tiene 15 puntos Si gana le dan 9 Tiene 24 Y yo si quedo segundo Creo que me dan 6 Y tengo 20 ¿Cuántos tenía? 21 27 Sí, creo que ganan Pero he quedado tercero He quedado tercero Pensando en cómo iba a quedar Se ha acabado la carrera Y no me he dado cuenta Empate a 24 con Donkey Y me han puesto primero Por pena Qué graficazos La que voy a advance, ¿eh? Menudo cambio va a ser de esto Al vídeo de mañana Bueno, de mañana Si llegáramos a los 300 likes El de Gamecube El de Gamecube es un juego La verdad Extraño Porque es la primera vez Que se ve en un Mario Kart Que van dos personas En el mismo coche Que se van intercambiando Para utilizar los objetos Es un poco raro, la verdad A mí me gusta Pero bueno Y ya sabéis Si llegamos a 300 likes Mañana subo el de Gamecube Si mañana llegáramos a 300 likes Pasado subiría el de DS Y si ese día llegáramos a 300 likes Subiría el de Wii Así sucesivamente Así que, bueno Ya está decidido Que le vamos a dar una segunda vuelta a esto Es decir Cuando haya llegado hasta el de Mario Kart 7 Grabaré las segundas copas Porque os está encantando la serie A mí también Estamos llegando a la meta de los 300 likes Y estoy siendo muy feliz Porque me hacéis muy, 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 muy feliz Contento Y así se acaba la primera copa Mushroom Cup O Copa Champiñón De Mario Kart Super Circuit Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte los vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere O muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!